hola gente como están bienvenidos a un nuevo vídeo por el canal y estamos otra vez acá en un vídeo reacción que se llama element of cringe the meeting creo ya saben que mi inglés es malísimo igual va a estar escrito vamos a dejarlo ahí vamos a ver qué onda con este vídeo vamos a ver en 3 2 1 lealtad alegría generosidad honestidad amabilidad y magia estos son los elementos armónicos y el principal punto de la amistad y de todo lo mágico y todo lo que quiero decir con esto es que puede haber otros elementos armónicos en nuestra vida cotidiana y pues que obviamente estoy hablando de los elementos oscuros dios mío si hay elementos que generan amistad otras generarán otra cosa los oscuros son muy interesantes es una emoción complicada qué es lo que hace que nos enfademos nuestra principal misión es descubrir todos los elementos y conocer la magia oscura madre mía por el amor de dios tierra en la boca los elementos armónicos generan amistad y solamente amistad eres un ignorante pero ignorante pero nada no existen los elementos de la oscuridad eres un artista no un investigador mágico puedo ser un investigador mágico sólo tengo que creer esto funciona así no estás perdiendo tu tiempo la magia afecta a cómo funciona la amistad así que no es ninguna locura pensar que también afecta a cosas como por ejemplo de acuerdo no olviden mis descubrimientos vale seguro que algún poni lo entiende joder esta puerta pesa mucho gracias ok que voy a ir a decirle a los otros vas a contarme lo de los elementos mágicos sí tío necesitas ayuda gracias amigo es que nadie cree en mí no ese tipo de ayuda ayuda psicológica no sabes que es realmente mágico que es mi puré de patatas quieres te veo tensa no tengo hambre por pero tengo la sensación de que un horrible desastre está por venir y que los elementos oscuros son la única solución para pararlos eso es muy específico cállate por estoy intentando ser dramático qué tipo de desastre crees que podrías impedir no crees que eso es un poco estúpido joder po has arruinado mi presa que un poco enfermo ya y se continuará yo me esperaba ahí con un remate así como explosiones y todo cosa y no pasa nada porque vamos a tener que esperar la segunda parte de atrás lo que hay gente bueno ese fue el vídeo reacción de hoy en si ya se fue una mierda así que bueno dejame tu like suscribite y bueno vamos a ver que si me imagino que la parte 2 va a estar más copada porque esta fue una cagada no me impresionó nada así que bueno nos vemos la próxima chau en total estamos escondidos no nos pueden ver y